¡Suscríbete al canal! Oye, 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 baila tú Oye, 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 goza tú Bailando, bailando ¡Suscríbete al canal! Bailando, bailando 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 Cosa que goza, baila que baila Ven, ven, saltando Saltando, saltando, saltando Yo quiero ver ¿Dónde están los varones solteros? Solamente solteros, 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 solteros ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Solteros, saltando, solteros Saltando, soltero, saltando Y este signo de la soltería, solteros como yo No vengo solterito, no vengo cazado Vengo solterito, no vengo cazado Cazado, jambes, pal, 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 pal Y aquí, chiqui, pal, 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 pal Y aquí, chiqui, pal, 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 pal Y aquí, chiqui, pal, 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 pal Tengo solterito, no vengo cazado Tengo solterito, no vengo cazado Cazado, jambes, pal O a calle, que más Cazado, jambes, pal Y aquí, chiqui, pal, pal, pal ¿Y dónde está la mujer soltera? Yo no soy mansando, cuatro corazones Yo no soy mansando, cuatro corazones Yo soy durazno, de una sola fe, yo soy durazno, de un solo corazón Yo no soy casado para andar llorando, yo no soy casado para andar sufriendo Yo soy solterito, zapalla y chasca, yo soy solterito, zapalla y chasca Que salga, 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 que salga Báilame, baila, eh, eh, saltando, 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 saltando Y ahora quiero ver dónde están las mujeres solteras ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Solteras, arriba Sena, sena, sena Llévala, llévala, llévala Vengo solterito, no vengo a casa Vengo solterito, no vengo a casa Casa del doméstino Guajaco y demás Guajachiquima Yo no soy más sano, cuatro corazones Yo no soy más sano, cuatro corazones Yo soy tu oración Tu oración Yo soy tu oración Una sola perra Y la rondita Yo no soy casano para andar llorando Yo no soy casano para andar sufriendo Yo soy solterito, sacales mis casano Yo soy solterito, sacales por una yuca Y ahora vamos a ver la rondita más grande Yo quiero ver la rondita, la ronda más grande, Leo La ronda más grande, ¿dónde está? La ronda más grande se lleva su regalo La ronda más grande se lleva su caja de cerveza ¿Dónde está la rondita? Esa rueda más grande Y la rueda Esa rondita, 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 esa rondita Llévala, 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 llévala Enquimiento Ayacuchano, Carnaval de 2020, Patamuco. O se cañe arriba O se cañe arriba O se cañe saltando Y ahora, este es el estilo de Sandía Y en la cabeza al estilo Muchas gracias, hermanos de Patambuco Muchas gracias Poquito a poquito, ya vamos llegando a la cuarta final Gracias ¡Eso! 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 esa rondita, esa rondita, esa rondita, llévala, 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 ll Gracias, muchas gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Síguela, síguela, síguela Y a todos Patamuco Muchas gracias Sigue bailando Para seguridad Cota y R Calidad de seguridad Los únicos cortayones No hay más Gracias ¡Adiós! ¡Rito! ¡Chao! ¡Ah, no! Mentira, no, no, no ¿Cómo se llama?